Tu horóscopo personal del fin de semana, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. La buena suerte te sonríe, tanto en el amor como en asuntos de dinero. ¿Te regalan o se te hace realidad algo que has estado deseando por mucho tiempo? Sabrás valorar el cariño que otros te brindan, demostrándole su agradecimiento de una manera muy especial. Gratas sorpresas para ti, comenzando el mes en el amor. Y tus números de suerte son el 15, el 18 y el 8. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Aún quedan en tu vida patrones destructivos que te afectan tanto a ti como a tus seres queridos. Ten presente que cada acción tiene una consecuencia. Comienza a deshacerte de lo que te limita, de lo que te atrasa. Verás tus sueños realizarse siempre. Y cuando mantenga una actitud positiva, todo, absolutamente todo, se te va a arreglar. Ponte positiva para que puedas triunfar en la vida. Y tus números de suerte son el 48, el 20 y el 6. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Te estabiliza en tu mundo emocional. Tus actividades y tu creatividad. Este fin de semana estarán brillando fuertemente. Llamando poderosamente la atención. Tu palabra no solo tendrá poder de convencimiento, sino que estará salpicada de sensualidad, de romanticismo. Serán muchos lo que se rindan a tus pies. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. En este fin de semana, ponte sexy, seductora, coqueta. Tú puedes luchar por tu felicidad. Adelante. Y tus números de suerte son el 12, el 36 y el 84. Cáncer. Del 21 de junio al 22 de julio. Vigila. Pon mayor interés en cuidar de todo lo que esté relacionado con el dinero, con el amor, con los estudios. Un negocio, una asociación se disuelve para dar paso a nuevas e innovadoras ideas que van a trabajar inteligentemente. Y te van a traer el éxito. Muchos serán ahora los que se beneficien de tu buena fortuna. Hay muchas sorpresas para ti en el amor en este fin de semana. Y tus números de suerte son el 27, el 2 y el 44. Leo. 23 de julio al 22 de agosto. Te podrás hoy comunicar efectivamente con los niños y las personas jóvenes. Pon de manifiesto tu creatividad, ya que por medio de la misma se te darán nuevas fuentes de ingresos. Es buen momento para ponerte en la vitrina. Déjate ver. Ponte bella. Ponte coqueta. A ti, en este fin de semana, todo, absolutamente todo, te va a salir bien. Pero ponte ser feliz para que lo puedas lograr. Y tus números de suerte son el 3, el 5 y el 22. Virgo. 23 de agosto al 22 de septiembre. Es tiempo de limpieza en todos los aspectos. Antes de que termine este año, se impone que hagas espacio para cosas nuevas, tanto a nivel material como espiritual. No sigas guardando aquellas cosas a las cuales no le das uso alguno. Cámbiala, regálala a alguien que lo necesite. Recuérdalo bien. Ve a tu clóset. Lo que tú no te pongas, regálalo para que el alma y tu paz interior esté sana. Y tus números de suerte son el 42, el 12 y el 38. Libra. 23 de septiembre, 22 de octubre. Se enfatizan favorablemente las ventas. Ya que vas a poseer hoy la habilidad de convencer hasta el más incrédulo. Hoy, disfrutarás de mayor entendimiento, de más comprensión entre amistades, familias y vecinos. Hoy, atrévete a decir lo que siente tu corazón. Expresa todo tu amor a ese ser especial. Deja la timidez hoy. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 10, el 4 y el 31. Escorpión. 23 de octubre al 21 de noviembre. Sigue adelante con tus planes de viaje o de vacaciones. Tú eres muy buena planificando, organizando. Lo que te va a asegurar que aun cuando la energía de los planetas se encuentre alterada, todo te va a salir bien este fin de semana. Escucha tu voz interior, ya que tu intuición te va a guiar por el camino correcto. Tus números de suerte son el 20, el 3 y el 15. Sagitario. 22 de noviembre al 21 de diciembre. Una persona mayor que tú te va a ayudar a realizar tus resoluciones. No te descuides. Pon mayor énfasis en tu apariencia personal, en tu salud. Esfuérzate más en alejarte de esas dulces tentaciones que te podrían llevar a ganar peso y perder dinero. Tu salud debe ser número uno en tu vida. Cuídala. Come saludable. Tus números de suerte son el 46, el 8 y el 11. Capricornio. 22 de diciembre al 19 de enero. Darás hoy con personas que juzgarán incorrectamente. Pero el tiempo te dará la razón. Se manifiestan cambios muy necesarios en tu vida. Nada ni nadie podrá detenerte ahora que posees la seguridad y la fortaleza de espíritu para llevar a cabo lo que tú tienes en tu mente. Desde hoy, ponte positiva. Tú puedes ser feliz. Lucha por tu felicidad este fin de semana. Y tus números de suerte son el 19, el 1 y el 34. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Tienes que tener mucho cuidado al momento de firmar documentos, especialmente si los mismos conllevan algún tipo de transacción que te va a atar por varios años. Ten presente que existen personas que no tienen escrúpulos, que solo viven de engaños y mentira y están en busca de víctimas. Cuídate en los negocios, en los estudios y especialmente en el amor. Alguien muy cercano a ti te quiere engañar, traicionar. Y tus números de suerte son el 33, el 9 y el 2. Pisces. Del 19 de febrero al 20 de marzo. El concepto que tienes de la amistad toma otro giro. Tienes a tu lado a alguien que te envidia y que desea ocupar tu lugar, tanto en el aspecto laboral como social. Ten bien presente en tu vida, que no todo el mundo es de confiar. Estudia bien al que entre en tu círculo. Cuídate mucho en el amor, no invente. Tú sabes quién es que te quiere, que te adora y te quiere hacer feliz. Tus números de suerte son el 13, el 45 y el 8. Todos los días, tu horóscopo personal en elgobiernodelalinea.com. Dale donde dice video y ahí, todos los días, tu horóscopo personal. Si te gusta, compártelo en tus redes sociales. Sígueme en Instagram, josecanalda. En Twitter, arroba canaldita. Y hasta mañana, si Dios quiere.